En Tucumán se acabó la impunidad, eso es lo que se tienen que llevar hoy. Y este caso de esa mercadería, quienes de alguna manera la pusieron al descubierto, fue la policía de Tucumán. La policía de Tucumán que por instrucciones del gobernador lleguen hasta la última consecuencia. Esa mercadería hay que averiguar si estaba en el lugar donde debe estar, si tenía los destinos que debía tener, es decir, que los funcionarios se pongan a disposición e inmediatamente que la policía de Tucumán ponga en conocimiento del fiscal de turno para que pueda obrar en consecuencia. Nosotros sabemos que en Tucumán nos está costando mucho esfuerzo llevar adelante los programas nutricionales para que lleguen a la escuela, para que lleguen a aquellas familias que realmente menos tienen y más necesitan. No vamos a permitir, no vamos a tolerar que este tipo de mercadería, si es que así lo decide la justicia, la estaban comercializando, los responsables inmediatamente, si ya están presos, tienen que quedar presos hasta que la justicia lo termine de condenar. Y si no hay que buscarlo a uno por uno para que rindan cuenta y la justicia también lo ponga donde lo debe poner. Pero quienes han llevado adelante este procedimiento es el gobierno de la provincia, es el gobernador que le dio instrucciones al jefe de policía al encontrarse con esa situación, que vaya a fondo, que asienten las denuncias policiales, que asienten las denuncias judiciales, sin importar quién es el responsable. Caiga quien caiga y la justicia tiene que llegar hasta las últimas consecuencias.